La tremenda premisa y el amor de tu amigo, el Che de la Cumbia Si, si, hayan producciones Gravesca Para ti, los padrinos Para Pichicho, Wendy Y los Pichicho Jr. Toda la vida, hayan producciones Daniel Doneto Buenas Pichicho, hayan producciones Con sabor Yuriko Doneto ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Si aún te llevo dentro de mí Veo tu retrato pegando en la marín Y me doy cuenta que estoy sufriendo por ti Brindo unas copas queriendo olvidarte Pues yo no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero, si aún te quiero En nuestro mar lloró y recordarte Vuelve mi amor, que aquí te espero Vuelve mi amor, que aquí te espero Si, hayan producciones ¡Vuelve mi amor, que aquí te espero! ¡Vuelve mi amor, que aquí te espero! Vuelve mi amor, que aquí te espero El Banco Pichicho El Banco Pichicho ¡Ah no, Pichincha, no! El Banco Pichincha ¡Ja, ja, ja! ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Si aún te llevo dentro de mí Veo tu retrato pegando en la pared Y me doy cuenta que estoy sufriendo por ti Brindo unas copas queriendo olvidarte Pues yo no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero, si aún te quiero En nuestro hogar, yo no voy a recordarte Vuelve mi amor, que aquí te espero Vuelve mi amor, que aquí te espero Allá, allá, se viene Chacalla Allá, quiere la muchacha Tu fan número uno La Oficial No puedo hacer, yo no puedo olvidarte Si aún te quiero, si aún te quiero En nuestro hogar, yo no voy a recordarte Vuelve mi amor, que aquí te espero Vuelve mi amor, que aquí te espero Vuelve mi amor, que aquí te espero Ya se viene el temita de Luchas y Luchas Cine, muchos temas musicales, recuerdo